qué pasa chavales bienvenidos de nuevo noticia importante para usuarios de playstation 5 pirata que son muy poco pero puede ser ojalá que esto salpique de algún modo al exploit de ps4 y os cuento rápidamente que el exploit que está haciendo que sea posible piratear la place la playstation 5 es un exploit que en control de flow que lo está lo estamos viendo todo es le sigo heavy y es un exploit que funciona a través del blu-ray vale grabar un blu-ray y este blu-ray de la consola y digamos que está pirateada esto ha sido modificado hace apenas unas horas y este mismo exploit de que va mediante el blu-ray es el que también funciona en 903 904 vale en ps4 903 904 así que ojalá esto salpique de algún modo a vuestras consolas y esté yo aquí para traerlo y todo esto ha empezado a daros cuenta porque nuestro amigo no sé cosa o su nueva cuenta de twitter en el primer comentario fijado invito a todo el mundo a que lo siga dice que debería ser dijo esto es una hora en debería ser posible volcar juegos de playstation 5 en 403 pero ojo yo lo explico absolutamente todo para que lo entienda vale palabras para que tú que está viendo este vídeo diga qué coño me estás contando bueno yo te lo cuento súper rápido pues bueno no sé cosa o dice que posiblemente ya se puedan volcar juegos de playstation 5 entonces todo el mundo dice vea vamos a jugar juegos piratas y como no la página de gololo pues se hace con la noticia y aquí pues no nos muestra un poquito vale dice que es le digo evi ha lanzado un cargador de carga útil para pc 5 en versión sólo 403 basado en el exploit web y el kernel que ya existe recuerden hay un web y hay un cargador de exploit para playstation 5 pero como no está descifrado el hipervisor pues no se puede cargar juegos piratas yo creo que muy fácil de entender está pirateada pero no al punto de poder cargar una copia piratilla dice por aquí que combinando un dumper binario específico esto permite a las personas volcar binarios descifrados de playstation 5 que por lo que sea no era no era posible antes dice que había otras formas anteriores de volcar juego de inversiones en cristalas del juego playstation 5 a través de ftp haciendo uso del exploit dice por aquí pero los archivos binarios permanecían en cristal ahora con esta nueva carga útil vale lo que acaba de lanzar dice que es posible descifrar esos archivos que antes no era posible y dice que nada que por lo general las personas que deseen volcar sus propios juegos de playstation 5 deberían usar esa carga útil pero qué pasa que tú dumper es un juego no quiere decir que se pueda jugar vale y no lo digo yo el propio gololo pues después de dar su noticia dice los volcados de juego descifrado tal y tal lógicamente alguien le pregunta juegos de play 4 de play 5 él dice juegos de play 5 y un chaval dice entonces los juegos de play 5 abandonados quiere decir versiones anteriores ya se pueden jugar y la respuesta rotunda es no vale no se pueden jugar simplemente porque no tenemos no tienen el hipervisor con lo cual o sea acceso al hipervisor que digamos que es el que permite que tú puedas llegar a jugar una copia piratilla es un avance para los de play 5 sí porque van a poder empezar a descifrar juego aunque no pueden jugarlo y para play 4 yo espero que este nuevo método de poder descifrar algo les pueda servir a los que tienen una consola en versión inferior y a través de ahí pues puedan lanzar algún explotado que de verdad créanme que yo estaría encantado que alguien de esta gente de la escena que a mí no me van a responder pero de verdad me encantaría que alguien me respondiera a mí para hacerlo llegar a ustedes si existe el exploit que lo mostró de flow para 403 y 404 de perdón 903 904 de playstation si es que existe que es el mismo exploit el mismo digamos la misma entrada que hay en play 5 porque eso no está liberado falta algo no son capaces porque hay montones de personas 903 904 que están esperando de algún modo este exploit pues para poder eso liberar sus consolas y para versiones superiores pues nada ya no vamos a hablar muchas veces si quieres esperar espera y si no te compras una consola 900 y si no puedes juega online hacer lo que te salga decirlo yo lo único que sé como siempre es que cualquier noticia de este tipo que yo cree importante te la voy a estar trayendo y va a estar súper informado así que nada desde aquí pedirte que te suscribas que le des like activo la campanita o te parto las piernas directamente vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós